Grupo Cero Televisión Bienvenidas y bienvenidos aquí en el Teatrío Grupo Cero Me voy a acercar un poco al micro En el Teatrío Grupo Cero, Un Sábado Más con Emanuel Alfonso Aloboe y Cremence Lunís con los poemas de Miguel Oscar Menaza Y vamos a empezar justo con un tango Antes de empezar con los poemas de Menaza vamos a cantar un tango y vamos a empezar con Malena Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón Ayuyo del suburbio, su voz perfuma Malena tiene pena, le pondeo Tal vez allá en la infancia su voz a Londra tomo ese tono oscuro re canje sois o acaso aquel romance o acaso aquel romance es solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango como de sombra Malena tiene pena de condoneo tu canción tiene el frío del último encuentro tu canción se hace amarga en la sangre el recuerdo yo no sé yo no sé si tu voz es la flor de una pena solo sé que al humor de tus tonos Malena te siento más buena más buena que yo tú no 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 Música Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rancón, tus manos de paloma se sienten fríos, tus venas tienen sangre levando de oro. Tus tongos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando toda la puerta es cancelada y ladran los fantasmas de la canción. Música 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 Muy bien, vamos a cantar Hoy quisiera. Hoy quisiera. Hoy quisiera. Música 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 aquí la tenemos y 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 tenemos a nuestras espectadoras más fieles manuel y bueno yo creo que ya está bien vamos a cantar cuando digo la verdad y y y y y y cuando digo la verdad no tengo tanto éxito y 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 cuando los adultos son siempre tan verdaderos a vivir, viven en la tierra, pero muy lejos del mundo a vivir, viven en la tierra, pero muy lejos del mundo y 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 hago el amor si me dejan, como vino, fumo, hierba, y hago el amor si me dejan. ¡Bravo! ¡Muy bien! Realmente es un tratamiento de rejuvenecimiento, ¿eh? Con esas letras no hace falta hacerlo. Con cantarlo basta. Ahora tenemos al cumplir 80. Ya hemos saltado 5 años. Digo, en la escritura, ¿no? Que ya no va a decir exactamente lo mismo. No se va a adentrar. Va a hacer referencia a otras cosas. ¿No tocamos el 71? ¿En el 75? ¿No tocamos la de 71? Ah, es el 81, ¿no? 81. Es que siempre te equivocas en esta, ¿eh? O cubre lo presentes. Yo le pongo el 8, si le pongo el 7. Ahí tengo que ver cómo es, entonces. Si le pongo el 8, no. Entonces, aquí. Al cumplir 80 años, no me comprendo vulgar. Más bien me veo diferente y nunca me ponía el cojo, hablando mal de la gente. Egoísta nunca fui, generoso lo que pude. Nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar. Amé todo cuanto puder, hasta el cansancio final. Tuve una vida muy plena, publiqué setenta libros, pinté más de mil cuadros, me recibí de médico, ejercí cincuenta años. Mujeres, tuve hasta cien, hombres, tal vez tres o cuatro. Tuve hijos míos y apenas, tal vez cuarenta en total, amé a todos por igual. Y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre, a tomar el biberón, para que aprendiera, para que aprendiera. Y después fui caminante, amante en las distancias, caminos no conocido, ni siquiera para la mar, ni en sueños me imaginé, recorrer los tales caminos, gente enferma por doquier, muriéndose sin cuidado, alberto manió desgracia, lo decidí prontamente, estudiando en medicina, para curar a esa gente. Y fui médico y poeta, y cineasta y cantor. Y aunque me duela la piel, no, no dejo de caminar, buscando nuevos caminos, y poderme enamorar, y poderme enamorar. Y poderme enamorar, al cumplir ochenta años, no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente, y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. En principio sí. ¿No? Lo subo. Bueno. ¿Te quieres más de eso? ¿Cómo? No, bueno, hay un vaso creo para ti, ¿eh? Bueno, ahora vamos a cantar ochenta y uno. Pero se titula Días antes. Días antes de cumplir ochenta y uno. Bueno. Entonces, aquí tenemos, se supone que tenemos que estar aquí. Bueno. Tengo que estar contento con mi vida o mis realizaciones. Varias vidas hacen falta, para poder lo que pude. Y según las estadísticas, viví, vivo solo una. ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente. Tal vez una damadrina, me hechizo con su belleza, o tal vez de las estrellas, viene todo mi saber. Nunca quise ser tan alto, pero de joven a muy joven, entre hombres y mujeres, comencé a sobresalir. Y hoy que ya no tengo remedio, todo el mundo habla de mí, hasta en el casino dicen que soy un gran jugador, que soy un gran ganador. Tengo que estar contento con mi vida. Con mi vida o mis realizaciones, varias vidas hacen falta, para poder ver lo que pude. Y según las estadísticas, viví, vivo solo una. Y según las estadísticas, viví, vivo solo una. No, 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 no. Quiere cantar. Va a tocar. Un área de la ópera de Puccini. Y... ¿Tú rando? Me apunto, me apunto. Nesundorma. Nadie duerme. Oh, nesundorme. Nesundorme. Casi que dice, nesundorma, desundorma. Nesundorma. 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 Esundorma. A ver si... No me sale con otra cosa esto aquí. Tengo que conectarlo. No me sale con otra cosa. ¿No? No. ¿Qué pasa? ¿Te pone el tiro a su palo? Ay por dios. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que, es que... Special Edition. Es este teléfono. Es que... Es que... Es que... Es que... No te encante entonces. Vamos a ver si. Amén. 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 bueno bien ahora seguimos voy buscando voy buscando buscando a ver si estamos digo Voy por la vida, buscando los caminos para el alma, y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma. Tal vez ya no exista el alma, o tal vez luego de los soldados retirando el mercado, que para tener un alma se necesite un millón, o sea, el amigo de un curado, o hacer el amor recambio, como hizo Santa Teresa. Si ella pudo, podré llorar. O, 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 o. Bueno, ahora vamos a hacer Soy Toda Tuya A ver si te lo crees Las cosas que te dicen No me maltrato Pégame, perdón No me maltrato Pégame, perdón No me maltrato Pégame un poco aquí No me maltrato Pégame un poco aquí Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Todo mi amor es para ti Acércate, deja de ser Olvídate de Tuya Donde el dolor reinado Y no me pegues mal Acércate, deja de ser Olvídate de Tuya Donde el dolor reinado Y no me pegues mal Y no me pegues mal Bésame aquí Bésame aquí Olvídate de Tuya Y no me pegues mal 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 Soy toda tuya Una canción para todos vosotros Y bueno, otra canción para todos vosotros Para unos más que para otros Vamos a ver Se titula Mira qué buen título Eso ya va a ser casi un aforismo La vejez me pisa en los tallones Vamos aquí La vejez me pisa en los tallones Me pisa en los tallones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amor he pasado O muertos queridos para conversar Mirando siempre adelante La vejez casi no existe Y las flores del silencio Muestran toda su belleza Muestran toda su belleza La vejez me pisa en los tallones Pero no pienso mirar para atrás Aunque me reclamen amor he pasado O muertos queridos para conversar No alcanzaremos la importancia Por otra parte Por otra parte inhumana Pero llegar a los cien años No alcanzaremos la vejez me pisa en los tallones No alcanzaremos la importancia Y las flores del silencio Y las flores del silencio Y las flores del silencio Pero no alcanzaremos la vez Y las flores del silencio 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 Gracias. Ahora tenemos dos, vamos a hacer una, no que no necesite, pero vamos a hacer descansar a Emanuel, aunque después, gracias. ¿Qué es eso? Qué tranquilo que es el sonido de ese parámetro. Es muy sedano. Es un buen tipo. No, el próximo dio un rock. El rock del oboe. Amada. Volver por las noches espiadas sobre tu cuerpo, las pequeñas y brillantes marcas del amor. Era algo a lo cual estábamos acostumbrados. Y sin embargo hubo una marca insoportable. Una marca que señalaba otro destino. Para tu cuerpo de mujer. Amada. 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 Con otra voz, ¿no? ¿Qué puede hacer con otra voz? Ahora vamos a hacer para Norma Je ne sais rien de la magia Ah, espera que voy a buscar la letra Así que sigo Teníamos en la tres, aquí Saludos a todos Gracias por estar 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 Le ciel pour la poésie N'a pas de contenu Va se brander Yo no sé rien de la magia Bueno, te toca otro espacio ahí para hacernos vibrar No tengo nada listo para acá Me gusta la improvisación a ella también, viste Es que no la conoce, no sé Ya, ya, a ver, bueno Ah, bueno, puedo tocar El cisne que les gusta mucho El cisne es lindo, es delicioso Perdón, Saint-Saënt Camille Ah, Camille Saint-Saënt Aquí es municipal expono, aquí es que M ağ merciful Oñez, aquí el rival, se buscan losprintcho Aquí es el nombre de mujer, también Jamie la novia, la novia de Rodin, ¿no? El cisne Let's skip, sonris, sonris, last' Se buscan personas que quieran corregir sus dientes, apiñados, separados o con mala mordida. Se buscan personas que quieran corregir sus dientes. 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 Para vivir, para vivir fue necesario llenarse la cabeza y el alma de ilusiones Para vivir, para vivir fue necesario dejar de vivir Deben ser despedazados, hicimos escritura, una escritura hambrienta de porvenir Libertad a los cuatro vientos, amor loco y rival entre las letras Una escritura desesperada, desenfreada, buscadora de amor De libertad humana, era todo lo que no existe Silencio era lo único que pedían Gritar fue el único deseo Gritando, engordeciendo, para no morir Recordando, olvidando todo, para no morir Levantando, agachando la cabeza, para no morir Para no morir Quise volar como los pájaros Brunir como una especial Quise ser Dios y me moría de hambre con los hambrientos Quise ser millones y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo En el mundo del hombre inolvidable La alegría me caló los huesos cuando le opuse mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu persona, a mi persona, la vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo Ambicionando todo lo que pronunció Le fui poniendo a las rufías electrónicas Motores súper sónicos A mi cantor A mi cantor A mi cantor Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo Fueron mi vida Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo Fueron mi vida 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 Muy bien Ahorabuena Sí, está chorreando esto Se me corre la cañita Ella no, ¿no? La cañita Sí, claro Es una caña Y se Y se desbala Sí Ahora vamos a terminar Con un poema de Miguel Oscar Menaza Que se titula ¿Qué harán conmigo? Oye, ¿qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Y si quisiera mi ciudad, la roca partía su corazón, ¿qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? De la alegría, ¿qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos, me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? ¡Qué harán conmigo que no quiero volver? ¿Cómo apagarán el incendio de mi campo a quien le pedirán que condenen tanto a libertad? ¿Qué harán conmigo? 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 ¿Qué harán conmigo?